¿Quién es el más inútil de nuestro Team? Sony, Sony Che, escuchame, level 1, level 1 traíamos Hey chat, por si acaso, si ganamos Sony se comprometió a sortear un iPhone Che dale Un iPhone 13 Un iPhone 13 El iPhone 13 lo vas aca, cuando salga De uno le voy a dar, tres voy a dar Así que nada, primero si tienen que suscribir 500 personas en mi stream 500 personas Alcanza para nada Ah, pero si después lo haces re caleo El perro Miguel ¿Cuando K hacen eso del cambio de que La sub salga a la mitad o ya lo hicieron? No, no se Se cae muy feo este tipo Si perdí a un minion estos imbéciles ¿Sos retrasado mental? Por favor Dale, subí a un kawaii pajero Ladrón hijo de puta Ladrón hijo de puta ¿Estás facturando? Si Se factura, se factura A mi me pareciera, claro Después te cuento A mi igual yo con respeto cancelé Le metes mucho video Pero mira la cara que mantarraya weon Es que es muy malo este tipo Delicioso Hasta la una Baila de la cara, baila de la cara Pero retírate Mantarraya De verdad este tipo me ganó en el solo 1 Es que es increíble weon Ahí está para matar a este No tiene flash No tiene flash la Diana tampoco No tiene flash la Diana tampoco Que esa podría haber Un hitter Que quedó el parado en el bus Hijo de puta A ver, se va a matar porque soy esto Haciendo mantarradesa, ¿tienes flash? No, 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 no No se asusta Si, si, me empiezo a la bokear Si querés ir para adelante Los matamos Y ahora tengo hook, viste ¿Qué es eso Drake? Me muero, me muero, me muero No me la va a bokear No me la va a bokear Pobre anex Zulado asco Zulado por favor Yo me imagino la gente de Twitch Y en Ryback haciendo esto En Ryback está diciendo Increible partida entre estos Estrella y la wea Voy por linea Llegaron todos weon Te llega, te llega, te llega Ulti? Que ratas que son Que ratas que son Voy yendo, voy yendo No, no, no No, 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 no Si te escapais Rico Vamos, vamos Estan cuatro arriba No, no, todo solo Mata, 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 mata Lo matais, lo matais Se va la Caitlyn Se va la Caitlyn Se va la Caitlyn Se va la Caitlyn, donde esta? Free kill Está acá, está acá Ah, buenísimo Drake Ah, muy bueno Drake Carva, el dios de ref video Tiene una team final Se va horrible Rack, lo esta recorriendo Guarda, guarda, que van a sediar me Ojo con la play Ojo, le agarré a mantita 1x9 Voy para allá, cuidado que te va Si, te llega acá con el Sony No malo de perder canon Si, estoy acá, perro Tengo TP, tengo TP, puedo TP en acá Puedo TP en acá No, da Flamagot, Flamagot No, pero me junto mataste Al Galio, no se quien era Quería sacar Reset Un chave, tu madre Dos cosas mas profunda No boludo, el Volcanic me smiteó un raid Dos raid La partida de Rata No saco una boludo Ahí estoy Jajajajaja ¿qué hace preco? ¡Ay tre de vida! ¡Me morí! Voy, voy, Racky A la mano, te me has muerto A ver si es la ulti, no tiene ulti La estoy corriendo Jara Racky hijo de mantarraya confirma Que hijo que se lo mate todos los juegos Me campearon Jara Tiene ulti Racky Tiene ulti Racky Si tiene Flash no se si tiene ulti ¿Te te pidas? En la que se pedí a Tata Budosa Si me dijo que hubo 4 Racky No se me cayo el support Un spike, no se nada A ver me pego una rotation a medio Vamos a montar este, se va a montar esa Ok, 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 sigue horrible Vos quete ahí, yo le caigo por arriba Quete ahí, va el pechiquero Me lo trae ahí de hocico Me gusta esta Le rompí el guard Lo pate ahí igual Lo pateo Ah, sigue horrible No se detiene el salto, me salto en la cara Lo pateo Lo pateo Si, si, si No tiene spook igual Mira, mira Si, me esta pokeando mucho, ojo Uh, ojo con la play Z, Z, Z Ante ultimo Ante ultimo igual que no, respeten un poco Por 2 fechas Mira acá, mira acá Perro, perro, perro Ultio ya Me caí, me caí, me caí Tira, me spook igual Ya ultio, ya ultio La diana tiene ulti, sale, sale Atercate, sacate, sacate No, guarda Eh, guarda porque Guarda porque Se pierde el split Acá, suda, suda No Eh, se perdió ¿Vamos por esto? Mira, mira Tumba No, pero Me quedaron Eh, la perdemos La perdemos Man, la van a hacer un bombo Si, si, ganémosla Venga, okey Jajaja Si vení, sony Vení, sony Sony, sony Sony No, eso no está el viejo Ojo, ojo Está ahí, está ahí Recky No, está acá, está acá Estás ciego Nah, que será? No, no, no Si mata es horrible Si mata es horrible ¡Toma tu Le si que le pegue esa cudo No, no, no Solado Compró itens Para que se pidió, blud Solado Eh, te va el Galio No está acá, acá está conmigo Le tiramos a mi, le tiramos a mi Tiramos a mi, tiramos a mi Eh, gané, gané Guardan el hook de Lich Lo llevan por Sonic Acá está arriba Vamos Sonic Ah, pero usted está en next level No tiene Flash Me lo saludé, me lo saludé Me lo saludé, me lo saludé, ha sido horrible Eh, eh, perro Ya terminaron, eh Viene Jaimito, viene Jaimito Me lo saludé a 2v1 Me lo saludé a 2v1 Me lo saludé a 2v1 Perdón ¿Acá? Che igual, vamos a última teamfight Heraldo, tiramos a mi y andiamo con eso Si no, ni vamos a render Eh, va a los bols Va a los bols Creo que lo maté Nooo Oh A mi está muy malo Para el asilo, ¿cómo se escribe asilo? No sé cómo se escribe asilo, man La va a los bols Oh no ¿Dónde están fuebeando, Racky? ¿Quién usa la palabra asilo? Ok, la busco en Google Asilo, man, ¿cómo te suena? Asilo Y con S, ¿no? Voy a salir una H Voy a salir una H por ahí Ah, vos sos un ignorante, Racky Sonny, te estoy guiando con RZ Sonny, te estoy guiando con RZ, eh Ay, loco Voy abriendo el TR, vamos a ir Sonnyki, el Gucci acá, bájense el TR1 Apenas terminen Dijo apenas terminen Eh, acá, acá, acá Estoy lleno, estoy lleno Sonnyki Lo empujamos, lo empujamos Horrible, horrible ¿Escuchaste? Tenemos que bajar otro TR, Sonnyki Si, TR1, man, TR1 Vamos, next, vamos, next Está atento, Sonnyki, ojo Ah, lo tengo que instalar Si, por eso lo tenemos que bajar ¿Estás guiando a este pelotudo? Ah, Vos sos horrible Che, no tenemos... Che, pero ¿estás solo el Kanike? Te va a pedir todo Oh no, pero... Ah, pero vos sos Eh, vos sos un meme Ven para acá, ven para acá Presión Perro no me estrés Ah, matemos a Gotto, matemos a Gotto Para, para Tiene un FF, tiene un FF Hay que jugarle el EVP ¿No tienes FLEF? Ah, qué buena pared, nada, nada ¿Dónde está el Aníder? Acá hay Aníder, Aníder, Aníder Que no muerenlo Ah, nice Che, Aníder, Aníder, Aníder Ganamos en Visto, ganamos en Visto esta mierda Si, 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 mirá Que no le peguen No tengo E, no tengo E, no tengo E, señal Uh, se la dio el Heraldo Ojo No tengo E, no tengo E, señal Uhhh, nada bueno Te voy acá, te voy acá Te voy en el Leech No tengo manada, ¿eh? ¿Vendemos acá? Si, si Pa' que se me está crasheando este No tengo manada, no tengo manada, no hago nada No tengo manada No tengo manada Ok, let's go Ganamos, ganamos, pero arriba Ojo, a cantar a esa pentaquil, eh Resetea al Pyke Aaaaah Ven equipo, salí, semi Estoy orgulloso de ti, weón Esperá a menos Cerrá el orto Ven acá, ven acá Ok, voy, voy Yo me mato, yo me mato No, no, pegate al Nexor No, no, pegate al Nexor Uff Che, pegate al Nexor No es ni amor Se ponía nervioso el Tiktoker Pero para y, chupame la pizca, bro No tengo que hacer nada más, no puedo apagar y todo Ah, le echa, después no ha pasado Ah, igual es que fue mañana, well Se vio que fue mañana Un gustos de la mañana muchacho Adiós No, 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 no Que le vaya bien, cadro Que les vaya bien Que nos vaya bien Que nos vaya bien Que nos vaya bien Que nos vaya bien Y Y